La suya, de una están llamando patrulla, son pura bulla Manos que no aguantan, pero ni como cantan Dicen que son ganta, vienen de bala, cojan la suya De una están llamando patrulla, son pura bulla Si es que vienes de la milicia en Moscú Y que ahora de mí le pasean los dos Que puede estar más fuerte que el hombre en tu alma Y que ahora en bajada lo convierte en todo La suya, de una están llamando patrulla, son pura bulla Y que ahora en bajada lo convierte en el hombre en Moscú Cuando la suya, de una están llamando patrulla, son pura bulla Manos que no aguantan, pero ni como cantan Dicen que son ganta, vienen de bala, cojan la suya De una están llamando patrulla, son pura bulla Manos que no aguantan, pero ni como cantan Dicen que son ganta, vienen de bala, cojan la suya De una están llamando patrulla, son pura bulla Y salga tu mente, dice que demente Tengo que rezar con tu boca a la gente Canta de peligro, la gente ya te va, vas a brindar Entre tus signos y te dan risa, viste a terrorizar Tengo que ser puros ojos, me quitan la patrulla, es el espectáculo Pero cuando vienes a tú, corren saltando obstáculo Loco, pero todo loco es un pan Manos que no tiran bala con la boca En mi cascanda monta Y todo lo que ha hecho, nunca lo ha contado Loco, pero todo loco es un pan Manos que no tiran bala con la boca Manos que no tiran bala con la boca Y todo lo que ha hecho, nunca lo ha contado Pero no